Bien, vamos a hacer unas primeras impresiones de esta temporada cuando aún no han empezado todas las series de anime que se van a estrenar. Shami Shibai, quinta temporada. Quinta temporada de este micro anime de terror en la frontera de lo que se puede llamar animación y lo que no. Y el dibujo es chulo pero nada más. En Musubi no Jouko-chan. Manju anime chino sobre un joven matchmaker. Unos guerreros sobrenaturales que ayudan a las zorritas espirituales Joukai a que los humanos enamorados de Joukais conserven sus recuerdos tras la muerte para así mantener su amor por lo largo de los siglos. Y esto es una premisa para historias incomprensibles de humor loco y amor raro. Tampoco hay precisamente humor ecchi descarado. Pensemos que los chinos han de ir con mucho cuidado con el humor ecchi. Y ahora viene la sección tropical. ahhh es un Dennis. Maricaaaaa!! Maricaaaaa!!! 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 O?gggg temptation U?gghh? No, no, no... ¿Por qué yo no? ¿Ah, suena? ¿Ryou, hombre? ¿Qué? Aoyama es la estrella del equipo de fútbol de su instituto Un futbolista maníaco de la limpieza que evita el contacto con otros jugadores Mancharse, rematar de cabeza Y que incluso usa guantes para recoger el balón Es tan absurdo que alguien así pueda ser una estrella de fútbol Que podría funcionar Pero su humor es muy tonto El protagonista es cargante Y hay chibis por todas partes Es un anime de Tokyo Movie Shinsha El estudio, quien te ha visto y quien te ve Pero quizá los fans del género lo encuentran simpático Kakeguri Susui Ryouta es un chico que va a un instituto de moekos, sexys y permamarias Donde aprenden técnicas de juego y apuestas Veremos que este anime es educativo Ryouta se ha arruinado jugando Pero conocerá a Yabami Yumeko Una sexy canidere ludópata Que no solo se conoce todos los trucos para ganar Sino que se siente cachonda mientras se apuesta Esta es la versión moe de Kaiji Hina Logi from Luck and Logic Anime hiper kawaii sobre una escuela de magical girls Que combaten entre ellas con el poder que les otorga las cartas mágicas El diseño, los personajes y los diálogos son para vomitar arco iris La historia de magia no se entiende Por lo demás la animación solo es buena en las transformaciones Es humor kawaii incomprensible Escenas furry, acosos lésbicos y escenas de baño de chicas en cada episodio Hace ligeramente gracia de lo malo que es Pero nada más Eso sí, el opening si bien no es una maravilla Me ha parecido diferente Senki se show Sinfogear AXZ Cuarta entrega de la saga Sinfogear Sobre un comando de magical girls militares Que combaten para las Naciones Unidas Contra unos ejércitos que usan la magia negra Se puede entender sin conocer la saga Pero el argumento es muy ridículo Los personajes son estereotipos MOE La animación es muy irregular Y los números musicales de las magical girls idol son horribles Battlegirl High School Battlegirl Project Un anime en la línea de Silverlink Basado en un videojuego sobre un futuro en el que un instituto Reúne magical girls llamadas guardianas de las estrellas Para combatir en plan comando contra los Hirousu Una especie de monstruos extradimensionales Visualmente es atractiva y punto MOE, idols, humor kawaii y clichés por todas partes Las chicas parecen recicladas de mil animes Y el anime en sí también Como suele pasar con Silverlink Esto es un desperdicio Fate Apocrifia Historia alternativa de la saga Fate Stay Night De A1 Productions Sobre dos ejércitos de magos Que invocan guerreros místicos Para luchar por hacerse con el control del Santo Grial Me temo que la historia es incomprensible Para quien no esté familiarizado con la saga Fate Por lo demás, el diseño y la animación No son gran cosa Pero saben compensarlo con una buena dirección Katsugeki Toukun Rambu Anime de fantasía heroica de Ufotable Sobre un sabio del futuro llamado Saniwa Que invoca a espíritus guerreros Que habitan en objetos inanimados Para luchar en el Japón feudal Contra los revisionistas Una especie de zombies ninja Que quieren cambiar la historia La trama es una especie de mezcla De una docena de mangas La estética oscura y saturada De efectos especiales propia de Ufotable A mí no me acaba de convencer Pero tampoco está mal Aún hay que ver cómo evolucionan los personajes Pero por el momento el anime está entretenido Y las escenas de acción están bastante bien Knights and Magic Uno de chapal atrapado en videojuego de fantasía Un otaku muere atropellado por un auto Y renace en un mundo de fantasía Como Ernesti Echevarría Sí, esto es un Sukhoi vasco Enseguida Ernesti se obsesionará Con ser piloto de Silhouette Knights Unos mecha mágicos que luchan contra monstruos Y para ello Ernesti deberá aprender Todo lo posible sobre el mundo mágico que habita Visualmente está muy recargado Y la animación es irregular El punto de partida es un clichetazo La dirección es muy, muy, muy dinámica Quizá demasiado De todas formas sabe hacer la historia interesante No pierden el tiempo con banalidades Y chistes otakus Solo falta saber si sabrán evolucionar bien A los personajes Porque por el momento no se ha lucido mucho Pero por el momento Sí, parece un anime entretenido Para adolescentes Y eso es todo por el momento Podemos decir que Hasta el momento Lo más interesante de la temporada Es que Chugeki Token Ranbu Y Knightsman Magic Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!